La selección de fútbol de Nicaragua llegó la tarde de este jueves a Nashville, Estados Unidos, para su primer compromiso del sábado en la Copa Oro que será ante Martinica. La azul y blanco ubicada en el grupo B junto al anfitrión Estados Unidos, Panamá y Martinica, jugará su primer compromiso en el Nissan Stadium de Nashville, con la asignatura de sumar sus primeros tres puntos en este certamen, tras haber fracasado en el 2009 durante su primera participación en este torneo. Pese a las bajas de Juan Barrera y Daniel Cadena para el duelo ante los caribeños, ambos por sanción, la tropa nicaragüense apuesta a que el trabajo colectivo rinda los frutos previstos. Los siguientes partidos de Nicaragua serán el miércoles 12 de julio contra Panamá y el sábado 15 del mismo mes ante Estados Unidos. Metro, el diario más grande de Managua.